Bueno, gran día para que venga Juan Cabandi hoy. ¿Cómo estamos? Gracias, muy bien. Te felicito primero por este estudio hermoso. Muchas gracias, muchas gracias. Acá los trabajadores y las trabajadoras del STAPE la verdad que le están poniendo duro. Muy bien, muy bien. Estamos contentos. ¿Tiene ideología el clima? Está bien la pregunta. Yo creo que tiene. Hay una geopolítica del clima que se pone en juego en las relaciones internacionales. Por ejemplo, cuando analizamos el cambio climático, no podemos dejar de analizar ni desconocer que hubieron países que contribuyeron más que otros al calentamiento global. Por ejemplo, mira, Argentina emite gases de efecto invernadero que son la causante del calentamiento global. O sea, del cambio climático en un 0,8 a nivel global. Del 100% de los países, Argentina es 0,8. Estados Unidos es el 15. Europa el 10, el 12. China el 20. Entonces, claro, cuando vos analizas... Son más o menos los porcentajes de PBI que significan. Hay una relación. Totalmente, hay una relación. Entonces, cuando uno analiza dónde están ubicados los países que más contaminaron, están en el hemisferio norte. Entonces, la agenda europea, que está muy en boga, el tema climático, la agenda climática, es una agenda que nosotros apoyamos, nos comprometemos en París, en el Acuerdo París, año a año. Pero tenemos que analizar también que la única posibilidad que tiene la región, los países en desarrollo, es crecer para saldar la deuda social que tenemos. Y para crecer, bueno, se necesita crecer, no como lo hicieron los países desarrollados durante el siglo XX, que arrasaron con todo lo ambiental y por eso estamos como estamos, sino que tenemos el desafío de crecer con niveles de sostenibilidad, que es muy difícil, es muy complejo, porque la acción humana por sí es contaminante. Y vos fíjate, en estos días, creo que hoy es 17, ayer los estadísticos de Naciones Unidas determinaron que ayer pasamos a ser en la población, la población global, 8 mil millones de habitantes. 8 mil millones. Cuando yo nací, Roberto, éramos 3 mil 500, hace 44 años. Hoy somos 8 mil. La ciencia determinó que estamos, está sobrepasada la carga del planeta en un 25. Pero que cuando lleguemos a 10 mil hay colapso. ¿Cuánto falta para que lleguemos a 10 mil? ¿Cuánto falta para el colapso ambiental? Entonces, es sumamente importante la agenda ambiental. No por nada, son, lo sabés, las y los más jóvenes, los que tienen esta agenda muy presente. Son los que están más comprometidos con el tema, claramente. Y es lógico que sea así, porque quieren tener previsibilidad, quieren saber cómo van a venir las próximas décadas. Claro. ¿Por qué hay tantos incendios? Hay tantos incendios en todo el mundo, porque hay un aumento de la temperatura promedio en el mundo, que genera sequías, que produce acumulación de material combustible, que eso también se configura con la falta de precipitaciones, han modificado el régimen de precipitaciones en el mundo, hay menos lluvias. Ahora, la sequía acá en Argentina es... Es tremenda. Nosotros tenemos, el mundo tiene un efecto climático, una condición climática que se llama la niña, el efecto de la niña, que ya tiene casi 4 años. Y que no hay pronósticos de que se modifiquen. Recién en el mes de marzo, abril, va a haber una evaluación global, también para determinar si en los próximos años, meses del año que viene, va a continuar el efecto de la niña o no. Hasta ahora sigue. Ese efecto nos generó falta de precipitaciones, escasez, estrés hídrico, aumento de las temperaturas, y esa combinación, más aumento del material combustible que hay en distintos lugares del territorio, genera que tengamos muchos incendios. Y los incendios no son azarosos. El 95% de los incendios tienen intervención humana. Algunos que son provocados y otros que son por accidente. La mayoría son provocados. Y tienen que ver con prácticas productivas. Entonces, por más que nosotros tengamos todas las herramientas habidas y por haber, aviones, miles, millones de brigadistas, todo... Claro, si el tipo mismo va a quemar su... Estados Unidos tiene problemas económicos ninguno. La unidad forestal de Estados Unidos es la más importante del mundo. Sin embargo, hace dos años, en California, se quemaron casi 6 millones de hectáreas. Australia tuvo 23 millones de hectáreas en el 2020 arrasadas por el fuego. Y tienen todos los equipamientos para apagarlos. Da una explicación que por ahí uno da por sobreentendido. ¿Por qué incendian? ¿Por qué alguien decide incendiar su propio campo? Hay distintas razones porque tiene que ver con las regiones del país. En la región centro, en algunos casos, algunos incendios son provocados por especulación inmobiliaria. Y para ampliar el égido de determinadas zonas, ciudades, municipios. Y de esa manera, emplazar, una vez arrasado el bosque nativo por el fuego, emplazar barrios. Esa es la región centro. La región del delta, por ejemplo, la región del sur de la Mesopotamia, es pura y exclusivamente, no, no es pura y exclusivamente, pero sí es productivo. Pero diversas unidades productivas. La ganadera principalmente. Son razones ganaderas. Ahí se queman pajonales. Estamos hablando de una zona de humedales que hace tres años tenía un 80% de humedales de agua, de cuerpos de agua. Y hoy esos cuerpos de agua representan el 10%. Entonces, abajo del agua había pajonales, que son los que hoy están en ese territorio. Ahí no hay camino. Estamos hablando de 2,3 millones de hectáreas. Casi una provincia y media de Tucumán. No hay camino, no hay internet, no hay infraestructura, no hay población. Si es un desierto, que antes era agua, ahora es un pajonal. Ese pajonal no sirve para el engorde del ganado. Entonces, el sector ganadero lo quema para que arrasar y que después, cuando vengan las lluvias, brote, pastura y sirva para el engorde del ganado. Y el tipo piensa que lo va a controlar el incendio cuando lo hace, no es que quiere quemar el país. Y después se le va. Claro, se le va. Exacto, se le va. En el caso de Corrientes... No lo disculpa, pero digo, eso es lo que ocurre, no es que el tipo quiere quemar el país. Sí, sí, sí. En el caso de Corrientes, hay también actividad forestal, que son las que provocan algunos incendios. Por ahí se juega algo que tiene que ver con decisiones equivocadas de décadas atrás, que es plantar pino y eucalipto para bote. Y el pino y el eucalipto no son nativos y generan alteraciones a nuestros ecosistemas. Estas cosas por ahí no están en los medios todos los días, ¿no? Sí. Pero hay, digo, cuando se presenta una ley como la ley de humedales, hay lobbies. Sí, sí, claro. ¿No? Contame, ¿cómo es eso? ¿Quiénes son? ¿O más o menos qué sectores? ¿Cómo juega todo eso? Es un tema porque sin duda es que la ley de humedales canaliza o concentra distintas unidades productivas. Entonces, minería, ganadería, agricultura, el sector arrojero. ¿Los estás regulando? Inmobiliario. ¿Los querés regular? Bueno, sí, es una regulación. La ley implica una regulación. Lo que pasa es que, como vos sabés, desde la reforma del 94, esto es algo que ni el periodismo muchas veces lo tiene presente, vos sabés muy bien que los bienes naturales, los recursos naturales, como está establecido en la Constitución, son de las provincias. El 124 regula eso. Por lo tanto, la ley de humedales regula la creación del inventario, que cada provincia realice un inventario, determine cuáles son los humedales, quede un acto administrativo determinando cuáles son, cuál es la categoría del mismo. La ley de humedales establece que es un humedal. Después, el uso del humedal depende de la provincia. ¿Se entiende? O sea, la nación, el Congreso Nacional va a regular esta ley de humedales y entonces uno no entiende por qué tiene tanta resistencia esta ley. Porque, sin definitiva, esta ley no va a decir ni va a prohibir qué hacer con el humedal. Solamente establece que se conforme el inventario. Nosotros estamos trabajando, desde que inició nuestra gestión, apoyando a muchas provincias. Hoy seis provincias están en proceso de realizar los inventarios, a pesar de que no tengamos ley. Están haciendo el inventario. Y hay que también decir, Misiones tiene ley provincial de humedales. Misiones es una provincia muy destacada en la conservación de los ecosistemas. Bueno, y contame un poco qué expectativas tenés para el acto de hoy de Cristina. Nada, la verdad que está bueno. Es como que hacía falta, ¿no? Necesitamos un poco de calentar el corazón, que la sangre corra por nuestras venas, hechos políticos. Y Cristina le aporta eso, ¿no? Le aporta eso a todos los que adherimos, los que somos parte del campo nacional y popular. Entonces, escucharlo hoy va a ser bueno, va a ser lindo. Con mucha expectativa, ¿no? Claro. La gente dice, ¿va a decir que si es candidata? Yo creo que no. Eso no lo va a decir así, taxativamente. Para mí tampoco. Claro. No sé. Estará en su cabeza. Claro. El hecho de que haga un acto tan importante, que se haya tomado tanto tiempo para prepararlo, yo digo, todos los días me levanto y miro las redes y hay un montón de dirigentes muy importantes que vuelven a poner el cartel de Cristina Esperanza, que yo hace 15 días, digo, bueno, no recuerdo cuánto hace que no veía semejante nivel de preparación para un acto político. Es como que había muchas ganas, ¿no? De que suceda. Bueno, a mí me parece que la frase es lo que dijiste vos recién. Hace falta política. Sí. Hace falta política. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Ahora todo es ese sentido común que está instalado. Claro. Y se dice, eh, mirá lo que quieren hacer esto, es eso, y lo natural es lo otro. Claro, claro. Y la política es lo que le da. Sí, yo creo que tenemos un desafío que es analizar mucho, primero, sobre nuestros pasos. Hablo desde el campo nacional, es mi opinión, una humilde opinión dentro, me ubico dentro del campo nacional. La política es lo que nos parece. Creo que tenemos que revisar también por nuestros pasos, dado que muchas veces los cambios que se dan profundos de la sociedad hacen que uno tenga que ser versátil también, ¿no? Sin dejar de levantar ninguna, o sin arrear ninguna de las banderas, sin esconder ninguna de las banderas, al contrario. Pero yo recuerdo siempre que Néstor nos decía en la Proto Campo, nos decía, no se enamoren del método, es un consejo que nos daba, nos juntábamos con él y decían, no se tienen que enamorar del método, entonces yo creo que los cambios en la sociedad han sido tan profundos que en algún punto el campo nacional tiene que revisar prácticas, mejorar, ayornarse y entonces eso no excluye o eso no invalida el hecho político, la contundencia del hecho político, pero al mismo tiempo tenemos que tratar de llegar a un tercio del medio, en la ubicación de la clasificación electoral, donde está ubicado el electoral, un tercio del medio que tenemos que volver a generar las expectativas, tenemos que volver a construir la idea de que un futuro próximo y mejor es posible y para eso necesitamos debatir y al mismo tiempo hacer estos hechos políticos, pero no podemos quedarnos solamente con la construcción de cargos, tenemos que construir poder también, porque sin poder no se puede gobernar la Argentina, lo vemos diariamente lo que nos está pasando, lo que les va a pasar a las próximas generaciones argentinas, donde está gobernando una Corte Suprema, está tomando gobierno de atribuciones que no le compete, poniendo y sacando miembros del Consejo de la Magistratura, decidiendo quién va y quién no va, otorgándole a la Ciudad de Buenos Aires injustamente, que seguramente va a pasar la información que puede llegar a pasar, una coparticipación ilegal, ilegítima, que va en contra del espíritu federal de la Argentina, que es a fuerza de un decreto, discreto y convalido un decreto del macrismo, de Mauricio Macri, cuando le dio a 375 la coparticipación, generando una simetría, la distribución de recursos infernal. Claro, después es fácil para cierto sector de la sociedad aspiracional, o que aspira a ser al estilo Mauricio Macri o el grupo ese, conmoverse por las dificultades de recursos y infraestructura que hay en otras provincias. Ahora, cuando vos le decís que la manera de solucionar la falta de agua, la falta de infraestructura en provincias, por ejemplo del Norte Grande de la Argentina, es con recursos y que esos recursos los tiene la capital, ahí te dicen no, no me toques los recursos de la capital. Entonces es profundamente hipócrita, solamente como verse por un documental mal intencionado sobre la falta de infraestructura en la Argentina. Si queremos ser verdaderamente solidarios con los que menos tienen y nos duele el dolor ajeno, tenemos que revillar también la formación de la Argentina desigual que tiene 200 años y que se configuró el calor de una ciudad puerto que es profundamente injusta con el resto del país. Juan Cabandi, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos, Juan.